Los radioaficionados han preparado con la colaboración de la Delegación de Participación Ciudadana, que preside David Ramos, varias actividades para acercar esta afición a los ciudadanos, aprovechando que se espera una masiva asistencia de público al Pinal del Rey. En concreto, durante la mañana va a estar instalada una emisora de HF para que los ciudadanos que lo deseen puedan contactar en la banda de 40 metros con radioaficionados de toda España, a los que harán llegar a través de la Unión de Radioaficionados de Algeciras, URE, una tarjeta confirmando el contacto, que rellenarán allí mismo. En la tarde del domingo se jugará a la cacería del zorro o radiogonometría deportiva a pie y antes. Desde por la mañana, las familias de cebeístas y radioaficionados disfrutarán del Pinal y celebrarán un almuerzo. Se estima que podrán ser cuatro o cinco las veces que se salga a buscar la baliza y la particularidad de esta actividad es que, al ser a pie, pueden participar los niños con su walkie-talkies. Este juego consiste en esconder una baliza, un transmisor automático que emite en intervalos de 20 segundos con 40 de descanso. Por parte de una de las acompañantes y, a través de la señal, los participantes buscan el aparato portando walkie-talkies o emisoras portátiles. El objetivo de esta actividad, que se realiza dos veces al año, coincidiendo con la primavera y el otoño, es pasar una jornada de campo y de convivencia de cebeístas, radioaficionados y sus familias, y a la vez celebrar una cacería del zorro andando, disfrutando del maravilloso paraje del Pinal del Rey. Si tradicionalmente las cacerías del zorro se celebran en vehículos por una ciudad, la Asociación Promuseo Cebe ha querido recuperar una experiencia puesta en práctica hace años por el club de cebe existente en San Roque. Ello permite una mayor participación de niños, bien solos o bien acompañados de sus padres. El Pinal del Rey es un parque suburbano de 338 hectáreas, situado en el centro de la comarca del campo de Gibraltar. El parque se puede dividir en dos partes principales, la zona sur, donde se realizará la cacería, con más afluencia de personas, y la zona norte, más salvaje y donde está prohibido el uso de vehículos a motor. La zona sur, que comprende la zona recreativa, con infraestructuras de pignis y barbacoa, el arroyo de Alaja y el aula de la naturaleza.